La Más oído de la Comunidad de la Paz La Más oído 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 de la Paz Los Paz que va a la Paz No consiguen perder el día de la Paz Los Paz que se alzan sobre el suelo a gran distancia unos de otros y se cobran entre las nubes y sostienen la ciudad. Se suben con escalones. Los habitantes de Raúl se... ...en los días luminosos, una sopa carada y angulosa que se debuja en el foyano. Hay tres hipótesis. Que circulan de los habitantes de Raúl. Que odian a quien. Que la respetan al mundo de evitar todo contacto. Que la aman al como iba a hacerse ellos. Con cantaremos el escorpio. ¡Juntan los escorpios! ¡Piedra a piedra! Contemplando, fascinando su propia ausencia. ¡Piedra a piedra! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!